En este momento tenemos a los títulos de Telefónica superando la resistencia horizontal que presentan los máximos de julio y de septiembre en los 12,46-12,47 euros. Si a esto le unimos la impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes desde los mínimos de octubre, además del canal alcista por el que se viene desplazando el subyacente, se puede decir que día de hoy no presenta resistencia alguna hasta los máximos anuales en los 12,93-50 euros y por encima los 13,15 euros que son los máximos de octubre de 2011. Hay que reconocerle a la operadora lo bien que está consiguiendo soportar a nuestro selectivo en momentos donde el sector financiero ha estado presionando con claridad a la baja.